Y comenzamos a desarrollar la información prevista para este programa. Se está instrumentando en todo el país y también en nuestra región el programa Procrear para financiar la construcción de la vivienda única que ha anunciado el Gobierno Nacional. El próximo 17 de julio vence el plazo para las inscripciones, por lo menos para lo que significa esta primera tanda de llamados que tendrá su primer sorteo el próximo 20 de julio. Es importante conocer cómo se está comportando aquí en nuestra región la etapa de inscripción a este programa. Hasta el momento, casi la mitad de las personas anotadas no tiene terreno propio. Bueno, el programa se está desarrollando de acuerdo a lo previsto. Estamos en esta primera etapa de análisis de potenciales adjudicatarios. En la región hay ya números que dan cuenta de las necesidades de vivienda entre la sucursal Neuquén y la sucursal Viedma del Banco Hipotecario. Hay un total de 17.000 solicitudes a atender de acá a fin de año. Y, bueno, después hay datos significativos para analizar. La mitad de ese universo de solicitantes son pedidos de solicitantes que están en un rango entre 0 y 5.000 pesos de ingresos. Esto es histórico también porque el acceso a créditos hipotecarios no estaba establecido para esta franja de ingresos, sino que directamente estaban excluidas. Hay un porcentaje muy importante, yo diría que más de la mitad, de solicitudes de crédito hipotecario sin terreno. Y se está haciendo el análisis del resto de los solicitantes con terreno para evaluar otra situación que no es menor. Y es muy interesante e importante destacarla, que es la titularidad de la tierra. Toda vez que hablamos de un crédito hipotecario, lógicamente va de suyo que el titular debe tener en forma individual la propiedad del terreno para poder luego realizar la hipoteca. Hay muchas dudas comunes entre las personas interesadas en este programa a la hora de inscribirse, pero una realidad general en nuestra zona es que casi el 50% de las personas interesadas no posee terreno propio. Esto significa que se deben instrumentar medidas desde los municipios para posibilitar que más personas puedan tener una mejor acreditación a este programa. Las tierras fiscales son fundamentales para poder determinar el lugar a donde construir la vivienda. En términos generales están los loteos sociales como proyecto instrumentado por los municipios y como idea superadora. Algunos están en distintos grados de avance, algunos están ya muy próximos a escriturar, algunos están trabajando con el pago del terreno y la posibilidad de llevar los servicios, pero en definitiva es todo un proceso que está sin concluir. En ese sentido, bueno, el compromiso que hay de las autoridades es ir regularizando esta situación. Pero además la posibilidad cierta de dar una rápida y definitiva respuesta de acceso a la vivienda, porque recordemos que una vez concluida la etapa del loteo con la regularización y la titularización de las tierras, queda todavía el camino largo por recorrer del financiamiento para la construcción. Y en manera de recordatorio vamos a detallar los pasos a seguir para inscribirse en este plan. El primer paso es haber obtenido un turno en la ANSES para ser atendido en las reuniones informativas en el banco hipotecario. El segundo paso es el de concurrir a las reuniones informativas del banco hipotecario en el día asignado. En tercer término, el aspirante al préstamo debe poseer un terreno y al cumplir con los requisitos necesarios para acceder al crédito, debe llenar un formulario de inscripción. Una vez completado el formulario, se deben acercar personalmente a la oficina del Banco Hipotecario Nacional más cercano. Es importante destacar que también este trámite se puede hacer a través de Internet. Las dudas acerca de esta etapa de inscripción son muchas y aquí damos a conocer las más importantes que hay que tener en cuenta antes de pensar en esta inscripción. Bueno, primero hay como una sorpresa respecto a la línea de crédito en sí. Tiene características orientadas hacia los sectores de menos ingresos. Tomando el ejemplo de una persona que tiene un ingreso de 5.000 pesos, tiene la posibilidad de acceder a un préstamo de hasta 200.000, a pagarlo en 20 años y en una cuota del 2%. Cuando la persona se encuentra con estas características, es como poco probable que esto sea así. Y para agregar un punto más, la adecuación después del quinto año del préstamo, es a una tasa con un costo total financiero del 4%, más gastos que realmente lo hace interesante y con un ajuste que tiene que ver por el índice de haberes. Y está claro porque la idea del programa y del gobierno nacional es la posibilidad cierta de otorgar el financiamiento, pero la seguridad de que el beneficiario o el adjudicatario pueda abonar esa hipoteca y finalmente tener su casa propia. Otro de los aspectos a resaltar es que el otorgamiento del crédito es individual y existe autodeterminación en la elección de los materiales. Con respecto a los planos, el banco hipotecario dispone de modelos gratuitos, aunque también se puede contratar a un profesional para que defina el plano de acuerdo a gustos y posibilidades económicas. Otra de las consultas frecuentes es si se puede construir en el terreno de un familiar directo y qué pasa con la escritura cuando en este terreno hay una edificación previa. Otra de las grandes consultas es si se puede construir en el terreno del papá o el hijo puede construir en el terreno de la mamá. Bueno, esas pequeñas dudas que hay que a veces inmovilizan y no se saca el turno y no se va, bueno, estamos tratando de que la ciudadanía tenga la mayor cantidad de información posible para tomar una determinación. ¿Y hay flexibilidad en ese caso de construir en el terreno de un familiar directo que después el crédito venga en nombre de quien va a construir? Sí, sí, eso está previsto. El familiar directo puede construir en el terreno con la salvedad de que la hipoteca va a ser sobre la totalidad de los inmuebles, del existente y del nuevo inmueble construido. Eso ya está, en alguna medida está reglamentado y bueno, está siendo conocido también por la ciudadanía. Una información relevante para quienes viven aquí en el Alto Valle es que pueden hacer los trámites ante la delegación del Banco Hipotecario Nacional radicada en Neuquén y no deben viajar hasta Viedma para cumplimentar esta inscripción. Un aspecto muy importante a considerar es la escritura del terreno donde se va a aprobar el plan en caso de que logre ser calificado. Hay plazos para obtener esta escritura que a continuación los damos a conocer. Lo novedoso es que una vez sorteados van a tener 60 días para regularizar situaciones, por ejemplo, una persona que tiene un boleto de compra-venta y está en vías de escriturar va a tener 60 días para poder hacerlo. Ahí se le va a asignar un nuevo turno ante el Banco Hipotecario. Desde ese nuevo turno, si no lograra o no hubiese logrado no solo la escrituración, sino algún otro dato que le está pidiendo el banco, el proyecto, la certificación de los ingresos, la certificación de aportes para un monotributista. Digo ejemplos de requisitos o de documentación que puede estar faltando. Si la situación es que todavía no logró la escritura, va a tener 90 días más para hacerse de la escritura y ahí ya finalmente va a cerrar el plazo para presentar la carpeta. Está pensado que los primeros desembolsos se hagan durante el año 2013. De modo tal que, bueno, tenemos que ir esperando estas etapas. Van a haber cuatro sorteos y un quinto sorteo residual con los que no ingresaron en los sorteos anteriores. De modo tal que, bueno, esto para calmar algunas ansiedades, porque muchos vecinos nos llamaban, vamos a quedar afuera, el que llega primero tiene asegurado, no, no, no es así. Hay tiempos y para aquel, sobre todo, que está en vías de escriturar, que es la pregunta más frecuente sobre el acceso al crédito hipotecario, va a tener sumado prácticamente cinco meses para poder regularizar antes de incorporar la carpeta. Y este es otro aspecto también muy importante para los aspirantes a este programa de financiamiento de la Vivienda Única Argentina. En este caso, ¿cuáles son los criterios para determinar quiénes pueden calificar a este programa? Ponderación del déficit habitacional. Se tendrán en cuenta los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos referidos a viviendas deficitarias y déficit habitacional por provincia, jurisdicción o localidad, según resultados del Censo 2010. Ingreso total del grupo familiar, es decir, ingreso total del grupo familiar, la suma de los ingresos correspondientes al titular de la solicitud de entrevistas para el inicio del trámite y su cónyuge o conviviente. Prioridad sociodemográfica del grupo familiar. Se agruparán todas las solicitudes según la prioridad demográfica del grupo familiar del solicitante, según cantidad de hijos menores de 18 años, integrantes de la familia con capacidades diferentes, cantidad de miembros del grupo familiar, edad del titular del crédito. Y para cerrar este informe acerca de la marcha en la etapa de inscripción de este programa Procrear, vamos a dar a conocer los medios de consulta, el sitio web del ANSES a través de su lugar Viviendas o también a través de una llamada telefónica al 130, los lugares más rápidos y de mayor acceso para tener más información acerca de este programa. Ahora hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con más Desafío Empresario.